Con una masiva asistencia, gran variedad gastronómica y muchas sorpresas, la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria realizó este domingo el altar de San Isidro. Como dice el prefacio de la Eucaristía, es justo, es necesario, es nuestro deber y salvación dar gracias siempre y en todo lugar. Hoy tengo una palabra de gratitud para con todas las personas que de una o de otra manera se vincularon también este año con nosotros en la Feria y Altar de San Isidro. Fue una respuesta extraordinaria, el amor y el cariño con que todos los parroquianos se acercaron a depositar sus ofrendas, la gente del campo cuando fuimos a recoger los productos, las aves de corral, sus dineros, fueron sumamente generosos. Son aproximadamente 30 millones de pesos lo que se ha logrado recaudar hasta el momento, pues aún faltan algunas veredas por visitar y a la Casa Cural aún continúan llegando las ofrendas. El parroco de nuestra iglesia nos cuenta que al igual que los años anteriores, esta celebración ha tenido muy buena acogida. San Isidro se vivió pues en un ambiente de mucha fiesta, de alegría, vimos realmente el cariño y el amor que toda la comunidad le tiene a la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, por eso era el Día de Amor por la Parroquia. Durante el día tuvimos varias actividades como los almuerzos, venta de comestibles, ropero, pesca milagrosa y los tradicionales remates que son muy comunes en medio de nuestras comunidades. Según Francisco Giraldo, todas las ofrendas se remataron durante el evento y todo quedó en manos de las familias que asistieron. Además que el dinero recaudado será para el mantenimiento de la parroquia, al igual que el cementerio y la inversión de las obras sociales de la congregación.